Y el país se integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento estamos en la Asamblea Nacional en donde se está dando resolución al proyecto que presentó la asambleísta Ana Herrera solicitando al presidente el cese a las represalias por parte de la Fuerza Pública a los pobladores del Cantón Sicchos, quienes durante un tiempo estuvieron dando resistencia ante la presencia de las empresas mineras en esta zona. En este momento vamos a escuchar a la asambleísta Ana Herrera sobre este proyecto quien fue propuesto por ella. Escuchemos a la asambleísta. Sí, bueno, buenos días, gracias. En efecto, este pedido de cambio del orden del día fue presentado de manera conjunta con el asambleísta Uxa, también de Cotopaxi y respondía a la necesidad de solicitar el cese a la represión que estaban sufriendo los habitantes de Las Pampas y Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi a consecuencia de la implementación o de la intención de implementar una consulta ambiental que permitiría la explotación minera en el sector de Las Pampas y Palo Quemado. Este cambio del orden del día fue presentado en el mes de marzo. Estamos a destiempo. Ya no hay personal militar y policial en Las Pampas y Palo Quemado, pero no porque haya parado o porque se haya concluido la consulta ambiental de manera adecuada, sino gracias a una acción de protección presentada de manera conjunta entre el alcalde del Cantón Sichos con los pobladores de Las Pampas y Palo Quemado, que obligó al Ministerio del Ambiente a suspender la consulta ambiental hasta que se resuelvan las condiciones en las que se iban a dar. La audiencia todavía no se ha instalado y hoy, digo yo, con pesar, porque además que fue a destiempo un cambio del orden del día que debimos haberlo tratado hace dos meses cuando estaban los pobladores sufriendo represión. Ahora, como consecuencia, tenemos 70 personas judicializadas, acusadas de terrorismo cuando lo que estaban haciendo era defender su territorio y los derechos de la naturaleza que están además recogidos en la Constitución. Aparte de esto, tenemos alrededor de 20 heridos y hay una persona, Mesías Tuapanta, que fue impactada con un perdigón y que está en un estado realmente crítico de su salud. Así que nos habría gustado que el Pleno de la Asamblea se pronuncie. Me parece que a veces los tiempos políticos no se entienden. Yo decía en el Pleno, esto no se trata de un tema político o de qué bancada o de qué legislador lo presenta o no, se trata de defender los derechos humanos de las personas, los derechos de la naturaleza. Al haber sido extemporáneo ya y pedir el cese de la represión, lo que hicimos es modificar la resolución, la moción y lo que solicitábamos era, por una parte, que no haya nuevamente represión cuando se retome la consulta ambiental, porque debe retomarse. Lo otro que solicitábamos era que se haga la consulta de manera amplia y participativa. Y lo otro era pedir la comparecencia de la Ministra del Ambiente a la Comisión de Participación Ciudadana, donde ya se empezó un proceso de fiscalización, para que informe cuáles iban a ser los pasos para cumplir cómo corresponde la consulta ambiental. Por desgracia, no ha habido el apoyo ni de la bancada de Construye, ni del Partido Social Cristiano, ni de ADN. Únicamente nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, con algunos independientes y Pachacuti, apoyaron la moción. Ni siquiera los legisladores, dos de los legisladores de la provincia de Cotopaxi, a pesar de saber, y esto deberíamos darlo a conocer, a pesar de saber la situación tan crítica en la que se estaban viviendo, y siguen todavía los ciudadanos, han apoyado este cambio del orden del día. Uno de los asambleístas que no aprobó el proyecto fue el asambleísta César Umaginga. El asambleísta César Umaginga, que ha defendido, y él siendo prefecto, defendía siempre los derechos de la naturaleza, pero vemos que ahora acomoda su discurso y su accionar a intereses particulares. Ahora él pertenece a la bancada de Gobernador, diciendo que ahí tiene intereses individuales que han estado por encima de lo que su provincia le requiere. Justamente a eso también se refería la asambleísta Gisela Garzón, de Revolución Ciudadana, que bueno, detrás de todo esto, tras la desaprobación de este proyecto, está un tinte político, ¿no?, como usted lo mencionaba, por parte de un, digamos, un conflicto ahí entre las bancadas. Yo creo que es un error por parte de la Asamblea Nacional politizar temas que son ciudadanos. Sí, tanto lo que ocurre en Las Pampas y Palo Quemado, como lo que ocurre en Olón, o lo que ocurrió en las naves en la provincia de Bolívar, insisto, no es un tema político, y se dio a conocer gracias a los pronunciamientos de los propios ciudadanos y de las organizaciones que son defensoras de los derechos de la naturaleza y defensoras de los derechos humanos. O sea, nosotros lo que nos correspondía de respaldar y exhortar a que se respeten precisamente los derechos de todos y de todas. Y ahorita, ¿cómo está la situación en Palo Quemado y Las Pampas, por ejemplo? Porque en tal caso, si es que no hay mucho pronunciamiento en caso de que existan o no represalias, tal vez eso es algo que a los asambleístas, pues, les parece no tan relevante como para aprobar este proyecto, por ejemplo. Bueno, como digo, ahora está suspendida la consulta ambiental por la presentación de esta acción de protección. Sin embargo, los comuneros y los participantes o los que forman parte de las comunidades siguen en alerta, siguen atentos, pendientes de qué es lo que ocurre. Se han movilizado en tres ocasiones para que se pueda instalar la audiencia, pero no se instala. Eso también sí llama la atención porque la primera vez no se instaló porque resulta que no servían la parte telemática, informática. Después de haber estado dos años en pandemia, se supone que seríamos expertos, pero no se ha instalado. La siguiente vez no se instaló por petición de precisamente los ministros que decían que no podían comparecer y hay una tercera vez que no se logró instalar también por petición de quienes estaban convocados a asistir a la audiencia. Así que estamos todavía a la espera, estamos dando seguimiento, estamos acompañando también a quienes han sido víctimas, sobre todo el compañero que está delicado de salud, se está realizando una rifa solidaria también para intentar ayudarle y acompañando los casos de los que están judicializados. Eso también se refería a la asambleísta Gisela Garzón, de que es tal vez necesario que los asambleístas, principalmente los asambleístas de Cotopaxi, pues realicen una visita a territorio para respaldar tal vez el accionar de las comunidades, para respaldar la posición de las comunidades en contra de la minería en esta zona. Yo he estado en varias ocasiones ya en Las Pampas y Palo Quemado y algunas otras zonas que tienen pretensiones de explotar la minería. Hicimos además, cuando se presentó en marzo el cambio del orden del día, hicimos un video donde salimos los cuatro legisladores de la provincia rechazando la minería o rechazando la represión con la que se estaba tratando el tema. Por eso llama la atención que ahora dos legisladores no hayan apoyado. Pero insisto, eso da cuenta de cuáles son los verdaderos intereses que tienen respecto de temas como estos que son tan importantes. Pero sí, hay que seguir dando acompañamiento. Solo estando en territorio es la única manera en la que vamos a entender realmente la problemática de lo que está viviendo la gente ahí. ¿Y cuál es el otro asambleísta que no aprobó el proyecto? La asambleísta Molina, la asambleísta Gisela Molina también votó en abstención respecto de la aprobación de esta propuesta que teníamos de cambio del orden del día. Y asambleísta, ya para finalizar, quisiéramos saber sobre este proyecto ya que, bueno, en esta ocasión fue desaprobado por parte de los asambleístas en el Pleno. ¿Cuál será el siguiente paso como usted fue una de las proponentes de este proyecto? Bueno, como les decía, previo a la solicitud del cambio del orden del día en el Pleno de la Asamblea Nacional ya habíamos iniciado un proceso de fiscalización en la Comisión de Participación Ciudadana, así que debemos continuar ahí, llamaremos ahí, ya no por mandato del Pleno, sino por petición directa. Solicitaré que se invite a la Ministra del Ambiente para que pueda informar cómo va a avanzar la aplicación de la consulta ambiental. ¿Esto pertenecería entonces a la Comisión de Participación Ciudadana más no, a la de transparencia? Participación. Perdón, a la de biodiversidad? No, porque ya nosotros iniciamos el proceso a finales de febrero, marzo más o menos, iniciamos el proceso de fiscalización porque se estaban violentando derechos precisamente de participación de los ciudadanos. Podríamos tratarlo también en biodiversidad, pero como ya se inició, digamos, en la Comisión de Participación Ciudadana, es mejor continuar ahí el proceso. Así es, compañeros, como lo mencionaba la asambleísta Ana Herrera, quien propuso este proyecto, nos acaba de señalar que no fue aprobado e indicando también que fue con 38 votos en contra para su desaprobación y también 36 abstenciones de los asambleístas ante este proyecto. Por otra parte, escuchemos también algunas declaraciones o opiniones por parte de asambleístas de ERC y de Pachacútic, quienes también realizaron sus votaciones con respecto a este proyecto y han declarado que existe un conflicto político para su desaprobación. Este tema de la Pampa y de las Pampas y Palo Quemado se puso a consideración del cambio del orden del día hace dos meses, cuando estaba pasando el tema de la violencia en la zona y en ese momento decidieron suspender el tratamiento y hubo hasta donde recuerdo un altercado entre la compañera Anderrera y el presidente de la asamblea porque fue decisión del presidente que no se debata. Luego, logramos llevar ese tema a la comisión de participación, allá se presentaron diversidad de actores, no así los ministros de Estado y allí dimos cuenta que había una serie de incumplimientos al procedimiento como correspondía porque se estaba llevando adelante una consulta para autorizar el tema de la extracción e incluso se había delimitado el padrón, es decir, ni siquiera la gente de la comunidad estaba dentro del padrón para votar. Por lo tanto, lo que buscábamos con esta acción política es que se cese la violencia porque al día de hoy hay 70 personas criminalizadas, familias criminalizadas y una persona en coma. Entonces, es un tema lo suficientemente grave para que la asamblea no se pronuncie. Hoy lo hacemos tarde y además ni siquiera somos capaces de aprobar una resolución que ya no pedía el cese de las hostilidades porque en todo caso eso ya pasó y hay una acción de protección que limitó la intervención en la zona pero lo que pedíamos es que la comisión de participación continúe con la investigación y que por fin la ministra Sade que dice que no es todóloga pero en este tema al menos debería saber algo le dé la cara a la comisión y eso tampoco pasó solo tuvimos 49 votos a favor que fueron parte de nuestra bancada y la bancada del grupo pequeño de Pachacuti al punto que asambleístas de Cotopaxi votaron en contra entonces digamos ahí da cuenta que lamentablemente en este momento hay gente que utiliza lo político a costa de todo incluso en contra de su propia gente y también pues tomando en cuenta el hecho de que hay varias organizaciones y movimientos ambientalistas y pro derechos de los animales que están pidiendo la destitución de la ministra de Ambiente y además que hay derechos a la naturaleza o sea ni siquiera se trata de darle la razón a una bancada si estuviera presentado otra bancada lo hubiéramos respaldado igual porque se trata de lo lógico que es respetar la naturaleza respetar la organización de los pueblos respetar la posibilidad de elección libre de los pueblos de estos espacios de representación y además que se precautele entre otras cosas la prohibición de minería en zonas donde hay alta producción agrícola ganadera diversidad biodiversidad etcétera entonces se trata de eso y cuando ya la justicia se pronuncia es decir da paso a una acción de protección y le da la razón a la gente de la zona lo que nos corresponde políticamente es acompañar esa decisión también desde la perspectiva política donde hay agresiones a las comunidades pero lo que dice por ejemplo un sector de la bancada de construye es que hay que aprobar la minería y más bien rechazar a esta misma gente que a través de la minería financia protestas como las de octubre de 2019 me parece que hay hambres atrasadas desquites atrasados y un desconocimiento total de la norma porque si la constitución nos determina derechos para la naturaleza reconoce el derecho a la resistencia a la libre organización y a las consultas libres e informadas en el caso de la minería ese es el camino y nada de dónde perderse también hubo una gran cantidad de abstenciones tuvo el partido social cristiano una parte de la bancada de construye yo entiendo en todo caso el voto de ADN que va a ser siempre para defender lo indefendible pero digamos cuando la constitución es mandatoria incluso debería estar por fuera de aquellas posturas políticas claro porque se supone que el proyecto estaba exhortando al presidente Daniel Novar en este punto hubo un cambio en la resolución que pedía que la ministra comparezca a la comisión de transparencia pero aún claro pero aún así pues me imagino que no pasó y de aquí posteriormente cómo será pues para llevar a cabo este cese para poder retomar este proyecto no pasó y además seguramente no lo hacen porque va a una comisión donde no la podrían cuidar como pasó en Biodiversidad que el presidente ahora es parte de la bancada de gobierno y entonces pues cuidó a la ministra que habló dos minutos se levantó y se fue y me parece que esas son de las cosas que en la comisión de participación al menos no iban a suceder porque además estamos quienes tenemos claridad sobre hacia dónde debemos fiscalizar qué es lo que debería venir ahora un acompañamiento territorial con los asamblistas al menos del territorio que están del lado de la gente y pues desde nuestro lado como comisión de participación que abocó conocimiento de ese tema pues avanzar para que haya una respuesta real del gobierno entonces esta visita a territorio sería como para recopilar nueva información para realizar un nuevo informe y además para que la gente sepa que no está sola que es también un poco lo que pasó con Olón que la gente sepa que no es una pelea de ellos solos sino que hay un sector de la política que sí está a tono con esa necesidad ¿será necesario que vengan a comparecer tal vez algunas representantes de la comunidad de Sicto? en la comisión de participación ya estuvieron en el pleno también estuvo un representante de la comunidad y si es el caso pues hacerlo de nuevo sí, no habría problema Bueno, una resolución y exhortar para que cese el ataque de la Fuerza Armada y la Fuerza Pública yo he votado a favor de este pedido a pesar de que no estoy de acuerdo mucha gente de la Revolución Ciudadana antes destruida el recurso natural el Tundaime por ejemplo desplazaron a la gente tumbaron a la iglesia sacaron a la gente a otro lugar tanto en Portete tanto también en La Victoria muchos casos que ha pasado en el Ecuador caso también del norte del Ecuador en el tema de minería ha pasado tantas cosas y hoy quiera defender y la propuesta de Revolución Ciudadana es descabellada lo que sí le digo es que profundamente nosotros hemos analizado yo voté a favor del cambio de orden del día como cotopaxense no voy a cambiar mi criterio siempre será absolutamente beneficio de la población La asambleísta Ana Herrera también pues se suma a este pedido de que se realicen las medidas necesarias para que se dé un cese a esta represión por parte de la fuerza pública eso me sorprende siendo gobierno que atacó contra el pueblo ecuatoriano y nacionalidades pueblos de Montuyos hoy pretenda salvar así es que yo le decía es descabellado hoy lógicamente estaré también ahí participando para que las cosas queden claro sobre todo también lo que ha ocurrido en Pampas y Paloquemado Buenos días muchas gracias efectivamente nuestra posición fue respaldar esta resolución que exhorta al presidente sin embargo no hubo los votos suficientes no obstante yo había dicho que en la sesión correspondiente debíamos haber tratado y no tratar cuando ya transcurrió mucho tiempo de todas formas lo importante en este caso si no pasó aquí nosotros en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana hemos requerido ya la comparecencia de la ministra del ambiente del ministro de energía del gobernador de la ministra del interior para que respondan cómo es posible que llevan adelante un proceso entre comillas de consulta previa libre informada armados hasta los dientes con la fuerza pública en ese sentido está pendiente este proceso de fiscalización en la comisión porque los derechos constitucionales tienen que ser respetados y para eso están las autoridades no para vulnerar los derechos de los pueblos de las comunas y de las nacionalidades que habitan en esta zona ¿todos los miembros de la bancada de Pachacuti votaron a favor o si hubo miembros que bueno se abstuvieron o que dieron no al proyecto? No, mire dentro de nuestro proyecto político y dentro de nuestra agenda legislativa está la defensa de la naturaleza en ese sentido no podemos ser incoherentes de hecho las cinco apoyamos esta iniciativa fue el voto por el sí sin embargo no avanzamos con el resto de votaciones lamentablemente La asambleísta Gisela Garzón de RC nos estaba comentando que tal vez la negación al proyecto para su aprobación pues se debe a un tinte más político ya que obviamente pues está aquí involucrado el presidente a quien se le está pidiendo que se dé un cese a esta represión por parte de la fuerza pública Es evidente que a muchas bancadas que están aquí no les interesa ni trabajar por la protección de los derechos de la naturaleza ni defender los derechos de la población que está viviendo allá en ese sentido más bien están siempre actuando en protección a llevar adelante estos proyectos inconsultos y que nada bueno ha traído para el país yo debo ser sincera más de 30 años de explotación petrolera acaso estamos viviendo en mejores condiciones vayan y vean la Amazonía cómo está está en condiciones deplorables sin acceso a los servicios públicos no tienen una educación de calidad entre otras circunstancias con las cuales tienen que estar lidiando y de manera que claro aquí hay sectores que no responden al pueblo ecuatoriano sino más bien están siempre defendiendo los grandes proyectos mineros en los que tienen muchísimos intereses quienes están gobernando y ahí se demuestra que llegan a gobernar solamente para concretar sus objetivos y sus proyectos privados nada más no están pensando en el pueblo ecuatoriano y asambleísta ¿cuáles fueron esas medidas que se propusieron para dar cese a esta represalia de la fuerza pública? ¿cuáles fueron esos puntos que se detallaban en el proyecto? básicamente lo que se estaba planteando era el cese de la represión exhortarle al presidente de la república que pare esta represión porque a consecuencia de la represión desafortunadamente hay un compañero que está en estado de coma otros están heridos entonces no puede utilizarse la fuerza pública para amedrentar a nuestra propia población para hacer obviamente reprimir en ese sentido estaba planteada la resolución sin embargo sufrió un último cambio como es que se vaya a la comisión de transparencia para requerir información y pedir la comparecencia de la ministra no obstante como acabo de señalar yo había ya requerido la comparecencia de la ministra del ambiente entre otros a nuestra comisión hace tiempo atrás lamentablemente hemos tenido dificultades y no se ha podido recibir en la primera petición de comparecencia no vinieron dichos ministros entonces esto le competiría más como usted señala a la comisión de transparencia más que a la de biodiversidad así es nosotros ya planteamos ese pedido iniciamos un proceso de fiscalización de manera que estamos pendientes que se vuelva a señalar y se les convoque a los ministros y vengan a responder y ahora qué es lo que se esperaría ya que el proyecto pues fue desaprobado cuál sería el siguiente paso el siguiente paso fundamentalmente retomar en nuestra comisión ya está radicada la competencia podríamos decir y en nuestra comisión lo que tiene que hacer la señora presidente encargada es convocar a los ministros y ahí escuchar y obviamente plantearles toda exigirle respuesta a todos los temas que se ha planteado la asambleísta de RC como le mencionaba Gisela Garción nos estaba dando tal vez una opción por parte de los asambleístas que era hacer una visita a territorio para que la comunidad pues siente el apoyo de la asamblea de los legisladores tal vez esto es relevante para la situación que se está dando por parte de la fuerza pública mire yo primero hay que señalar que en el caso de palo quemado ya hay una medida dictada por un juez constitucional porque se plantearon acciones constitucionales y ahí se adoptan unas medidas de suspensión de toda la represión y la salida inmediata de toda la fuerza pública en ese sentido yo creo que no es pertinente más bien lo que deberíamos hacer es fortalecer el proceso de fiscalización así es compañeros como hemos escuchado por parte del asambleísta Gisela Garzón de Revolución Ciudadana también del asambleísta por Cotopaxi César Umahinga y al mismo tiempo por la asambleísta Mariana Jumbay de Pachacuti quienes se refirieron a sus votaciones con respecto al proyecto propuesto por la asambleísta Ana Herrera que solicita al presidente de Daniel Novoa el cese a las represalias por parte de la fuerza pública en el cantón Sicchos ante esto los asambleístas han señalado que sus votaciones pues se refieren a que es necesario poner un alto a estas represalias por parte de la fuerza pública y al mismo tiempo han señalado que existe un conflicto político dentro de esta decisión de esta votación por parte de los asambleístas es una decisión que entre bancadas pues las han tomado refiriéndose a una situación más política eso en cuanto les podemos informar desde la asamblea nacional volvemos a estudios Corape informa de la asambleístas